Música Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo las copas del río Y borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuando un tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Y borracho me da por llorar Es inútil cantar y olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca ha dejado de amarte Música Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuánto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Música Y borracho me da por llorar Música Es inútil cantar y olvidarte Música Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Música 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 Música